Profe, ¿puedo reutilizar una? Sí, no hay problema que sean hojas utilizadas. Bueno, entonces vamos a necesitar hojas, pueden ser utilizadas, pueden ser de cuadernos, pueden ser de las de edad media, no hay problema. Bueno, una regla, un marcador y unas tijeras. Bueno, y les voy a contar que nosotros hemos estado aprendiendo siete tipos de líneas diferentes. Línea vertical, horizontal, inclinada, ondulada, líneas zigzag, líneas quebradas, que se rompen en cualquier parte, líneas curvas, ¿cierto? Pues ahora vamos a trabajar con ese tipo de líneas y vamos a aprender a recortar en diferentes sentidos, ¿listo? Vamos a recortar todo ese tipo de líneas que ya hemos estado aprendiendo. Por eso necesitamos las tijeras, la regla, las tijeras, la regla, el marcador y las hojitas. Bueno, voy a mostrarles, voy a compartirles aquí en pantalla las líneas que hemos aprendido a hacer y ustedes van a hacer una por una allá en sus casitas. Vamos a empezar entonces con las líneas verticales. Esas líneas que de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Listo? Vamos a dibujar líneas verticales, vamos a dibujar dos líneas verticales, solamente dos. Bueno, para eso nos vamos a ayudar, por favor, de la regla. Vamos a hacer dos líneas verticales con nuestra regla. Vamos a tomar la tijera, perdón, y vamos a empezar a recortar por la línea vertical. De esta manera. Línea vertical. ¿Corto? Sí, por donde va la línea. Derechito, sin salir. Cuando yo corto, me tiene que quedar derechito. Corto solo por la línea. Voy a recortarla abajo. Muy derechito por su línea. Corto solo por la línea vertical. ¡Ah! Ya, no te lo busco. Corta la otra. Corta la otra. Bueno, ya la mayoría van terminando. Recuerden, hay que pegarlas en el cuaderno de aprestamiento. De arriba hacia abajo. Tienen que quedarnos derechitas, porque ustedes, muy juiciosos, se fueron por toda la línea que marcaron con su regla. ¿Cómo se llaman? Deben quedar muy derechitas. ¿Cómo se llaman las líneas, Nicolás? ¡No sé! Las que van de arriba, abajo, o de abajo hacia arriba. ¿Cómo se llaman las líneas? Vamos ahora a hacer líneas horizontales. Ya no van a estar paraditas. Ahora la regla va a estar acostadita. Vamos a marcar líneas horizontales. Con la regla acostadita. Vamos a marcar varias, pero más corticas para que nos quepan en el cuaderno, ¿bueno? Entonces pueden ser varias, pero necesitamos que sean más corticas. Marco con la regla y con un marcador líneas horizontales. Y ahora, nuevamente, con las tijeras, voy a cortar de forma recta. Me voy a ir guiándome por esa línea. ¿Listos? Voy a empezar a cortar acá. Guiándome por la línea. No me puedo salir de la línea. Hoy estamos aprendiendo a recortar. Entonces, miren, me estoy guiando por toda la línea. Ya, una. A esta la voy a cortar por la mitad, porque yo no creo que me quepa en mi cuaderno. Bueno, voy a cortar un pedacito ahorita. Voy a recortar ahora la otra. Por toda la línea. No me puedo salir de la línea. Lo tengo que hacer despacio. Listo. Tengo mi segunda línea vertical. ¿Listo? Esta es la primera. Y esta es la segunda línea horizontal, perdón. Las que están así, acostaditas, se llaman horizontales. Voy a recortar la tercera línea horizontal. O la tercera tirita horizontal. Número tres. ¿Listo? A ver, Santi. Santi, mírame por favor. Voy con la cuarta línea horizontal, mira. Cuarta línea horizontal. ¿Listo? Mira, Santiago. Cuarta línea horizontal. Ya cuando las tengo así, voy a buscar mi cuaderno para pegarlas nuevamente. Listo. Entonces acá, yo ya la corté un poquito para que quepa en mi cuaderno. Le he puesto colbón y voy a pegar mi primera tirita horizontal. Si la alcanzan a ver, está aquí. La primera tirita horizontal. Ahora va a pegar la segunda tirita horizontal. Yo he hecho cuatro, ustedes pueden hacerlas que quieran, bueno. Si quieren llenar la hojita, yo hice cuatro y las voy a poner con distancia entre cada una de ellas. Entonces, segunda línea horizontal. Puedenla ahí. Como cortamos muy derechitos, el trabajo va a quedar muy, muy bonito. No puede quedar feo. Tiene que quedar muy, muy bonito. Porque tenemos que cortar con mucho cuidado. Para que se noten más. Entonces, pide esta naranja, está azul, naranja, azul. Y acá están mis líneas horizontales, mis líneas verticales. Ustedes lo van a hacer allá en sus cuadernos. Yo no tengo cuaderno, entonces me tocó en estas hojitas. Van a hacer en su cuaderno líneas verticales, líneas horizontales, portadas por ustedes con un corte recto. Así se llama el corte que utilizamos hoy. Corte recto.